Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karol Distortion y el día de hoy estamos en el City Banamex porque ya llegamos al México Tattoo Convention y pues yo ya me asumí un poquito y pues hay muy buen talento, hay muchísimos tatuadores, hay muchísimas cosas que ver y yo ya quiero entrar porque este es el primer México Tattoo Convention es la primera edición, vamos a ver qué tal se pone y pues yo ya estoy lista Oigan amigos, ya estamos aquí en el stand de Radiant con Hanna, hola Hanna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Estás nerviosa? No, más o menos, es mucho trabajo por el día de hoy Oye, a ver, cuéntanos qué es lo que están haciendo este intercambio de tintas y que te traigo mis tintas y te damos otras, cuéntame, ¿qué onda con esto? Mira, lo que tratamos es de incentivar a los nuevos artistas a que prueben nuestra marca ya que hemos cambiado de fórmula y creemos que ahorita traemos una tinta de muchísima calidad La dinámica es muy sencilla, me traes tus tintas vacías, pueden ser caducadas, secas o que algo le pasó te las traes, pueden ser de Radiant o de cualquier marca y nosotros te las cambiamos por unas totalmente nuevas O sea, la más chafa, no importa, yo me la cambio La BIN, si quieres Oigan, no, solo de tatuadores Pero es gratis, o sea, no hay como un intercambio de nada de 1 a 5 Oye, y veo que van a llenar esta jaulita Pues sí, es la tirada, la verdad, pues sí está como que muy grande, pero vamos bien, la verdad las tintas que llevamos ahorita fueron de una hora de la dinámica Solo una hora Una hora se acabaron las tintas Y si llenan esta jaula en dado caso, podrían dar un regalo de si... Sedinas, ¿cuántas tintas hay aquí? ¿Dan algo? Pues sería una propuesta para otra, para esta ya, ya, los regalos ya... Oye, pues oye, son muchísimos regalos Es buena dinámica, la voy a apuntar Hanna, muchísimas gracias y qué chido que están haciendo esto para pues incentivar que conozcan su marca Qué chido Muchísimas gracias a ustedes Yo también me quise sentir artista y dejé mi firma en el México Tattoo Convention Hubo muchísimos concursantes para los mejores tattoos del día Pasaba uno tras otro que pensé que nunca acabarían Hola a todos, mi nombre es Ivana Tattoo Artista de Los Ángeles Un saludo a Carol Distortion de la Tétoo Convention del México Tattoo Convention del año 2019 Quiero decir que me hice muy divertido Me hice un poco divertido, me hice un poco divertido y hoy Todo fue increíble La gente, los ríos, los divertidos, los divertidos Así que gracias a vosotros, adiós, 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 México En la exhibición del Love Rider había carros increíbles Solo que no me tocó ver a ninguno brincar El arte del dibujo no solo se plasmó en la piel También en las paredes en la exhibición de graffiti de 360 Spray Paint Y desde el otro lado del charco tenemos a Mirwan Hola, ¿cómo estás? Muy bien Oye, ¿de dónde es el lado del charco de España? De España, sí España, ¿qué parte de España? Vivo en Murcia, que está al sur-sur Más cerca de África que de Europa, pero ahí somos ¿Y qué andas haciendo aquí en México? A ver, además de exponiendo tu arte Pues no, básicamente eso, porque estoy patrocinado por Radial Y los chicos me llamaron y me encanta México, la verdad que me encanta México ¿Y tú habías venido antes? Sí, estuve en Monterrey, en Cancún y aquí Muy bien Oye, ¿y qué onda? Tuviste muchos clientes, ya tienes muchos fans mexicanos Ya viniste con una agenda llena Sí, 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 sí La verdad que aquí hay un montón de trabajo, un montón de gente pregunta La verdad que es muy guay La comisión está de puta madre y la verdad que repetiré, seguro Muy bien, muy chido Oye, ¿tu trabajo, tu arte en qué se especializa? Yo hago neotradicional Porque vengo de graffiti, yo hago pintando desde el 99 graffiti Entonces como la adaptación que yo he conseguido O que yo creo que es a donde me ha llevado es al neotradicional ¿Y el graffiti y el tattoo, ¿te fue como muy difícil adaptar estas dos cosas? No, yo creo que es un paso natural O sea, es como, es lo mismo, es casi la misma vida Pero en uno se gana dinero y en el otro se pierde O sea que, básicamente Sí, básicamente Si no es que te corretean y bueno, aquí no Unos son problemas, el otro no ¿Y qué te está gustando ahorita del México Tattoo Convention? Es la primera edición, ¿cómo te sientes en esta primera edición? Bien, mira, la verdad que muy guay la organización está de puta madre Parece que hay mucha aceptación del público también Y guay ya los conciertos están muy, o sea, van estas que flipas Pues nada, yo creo que muy bien General, muy bien, muy bien Seguro mañana todavía va a haber más gente, está llenísimo Seguro, seguro Mañana va a haber más fans aquí al lado Ojalá Oye, y hablando de música ¿Tú qué música escuchas para inspirarte a hacer un muy buen trabajo? Pues realmente consta que el que canta el domingo Conoció mío, o sea, el de los que canta Y realmente pues... Rap, todo este rollo Sí, rap, trap y cosas así Y si estás tratando a una persona que no le gusta ese rollo Pues que se joda Es que se joda O sea, el que tiene que estar con... Yo claro, claro Claro que sí Así son las cosas con la música en el tatuaje, amigos Oye, Loreguen, ¿y dónde te podemos encontrar en las redes sociales? En Instagram soy Mirwan En Facebook también soy Mirwan También aparte yo trabajo en esos de tatuajes en Murcia Y tenemos una serie online de tatuajes que se llama Tatuajeros Deberís verla Por ahí hay que seguirlos a todos Vale, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuba, cunda, cunda! ¡52, avc! ¡I veya conejeran! J cover, 괜찮, cal... Corta, grab, salt... ¡Gracias! 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 Otra de las cosas súper chidas es que también te podías armar un buen outfit con todas las marcas de ropa y accesorios 100% mexicanas. Para donde voltearas se estaban creando obras maestras. Y los trofeos para los ganadores estaban de lujo. ¡Gracias! ¿Y qué tal la fila para cambiar las tintas de Radiant? Y ahora estamos con la mujer más rosa, la que lleva el otro nivel, el rosa, Laura Anunnaki. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Bueno, un poquito cansada, pero bien, muy feliz. ¿Dataste mucho el día de hoy? Sí, hice una pieza en dos días. Bueno, hoy no estuvo tan pesado, ya nada más terminé un cachito, entonces estuvo más rela, pero sí muy ajetreado, mucha gente. ¡Bien chido! Sí, eso estuvo muy chido y pues sacando fotitos y todo eso, pues ya me cansé. Oye, entonces ¿cómo viste la México de la Convention? ¿Te gustó? ¿Cómo viste la experiencia como talento dentro de esta convención, la primera edición de esta convención? En mi opinión, desde mi punto de vista me gustó mucho, la verdad está muy bien organizada, también me gustó mucho el diseño de los stands. No me había tocado una convención donde tuvieran este diseño y me encantó, la verdad estuvo muy práctico. Siempre muy atentos todos, me traían agüita, me traían lo que necesitaba, me decían lo que necesites, nos avisas. Y pues qué decir de que está lleno de puros tatuadores increíbles, o sea, yo veía de repente tatuajes que acaban de hacer y siempre me asombraba demasiado porque de verdad todos son de nivel mundial, o sea, fácilmente compiten a nivel mundial con tatuadores de cualquier parte, o sea, es un nivel muy alto. Tuviste mucha gente, yo pasaba y pasaba y dije, ahorita voy a entrevistar a Laura, ahorita voy a pasar, voy a pasar y siempre tuviste mucha gente. ¿Ya te habían agendado antes o fue de que llegaron y ya? No, no, agendé una pieza grande para los dos días, para yo también estar tranquila. Sí tuve varios flashes para agendar después, entonces sí se me hizo la bula. Sí, 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 pero muy lindos todos, de verdad, gracias por haber venido a todos los que venían a comprar cositas o que venían a sacarse una fotito, la verdad me hicieron muy feliz. Qué chido. Me acuerdo muy bien. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales para la gente que todavía por ahí no te conoce? Estoy en todas, como Laura Nunaki con doble N, la segunda N y estoy en Instagram y Facebook son las redes sociales que más uso. Super chido, muchas felicidades por todo tu talento, de verdad eres como de, pues un ícono realmente para todo el kawaii que hay en todo el mundo y qué chido, muchas felicidades. Gracias a ustedes por su tiempo y por entrevistarme. Vamos a seguir viendo por aquí. Y claro, por qué no el día 2 los de 360 tenían que armar nuevos grafos. El NutFest Meets4Fest se hizo presente. ¿Ya compraron sus boletos? Amigos, estoy súper así nerviosa de que neta ya me quiero tatuar por todos lados de tanto talento que hay el día de hoy en esta convención. Estoy neta así asombrada y realmente pues como ya estoy emocionada, ya me quiero tatuar. Pues quiero decirles que voy a presumirles el orgullo familiar que tengo y voy a ir al stand de mi prima que viene desde Puebla para que, pues a ver si me quiere tatuar. Vamos, vamos a ver. Está por ahí ocupada, vamos a ver si quiere. ¡Valeria! ¡Hola! Su cara de, tiene que ser mi prima. ¡Hola prima! ¿Cómo estás? Gracias, hola, bien. Oye, ya que vine y estoy aquí y pues ya vi que todo el mundo se está tatuando y pues yo quiero presumirle a todo el mundo que... A ver si no me quieres tatuar. ¡Ah, claro! ¡Me voy a tatuar! Es mi sueño hecho realidad. Ahí está. Sí, ¿cómo no? Oye Prim, a ver enséñame un poquito de lo que haces, tus trabajos, tu estilo, ¿qué te gusta a ti o qué es lo que más haces? Lo que más me gusta a mí es el anime, el manga, todo en general, las caricaturas, el cómic, cualquier estilo que sea en relación a eso es lo que más me encanta. Pero también hago flores, hago pajaritos, hago muchas letras, también me gustan las letras. Las letras me hacen también un buen estilo, un reto para siempre estar como al pendiente de que tu mano haga buenas líneas. Practiquen. Sí, siempre, de no perder la práctica en esto del tatuaje. ¡Qué orgullo! ¿Por qué estoy orgullosa de mi familia? Oye Prim, pues tatuame, ¿no? Claro. Ya está tu stencil. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Sí duele machín, pero aguanto porque soy macho. Ponganme en los comentarios qué les pareció el trabajo de mi prima y síganla en sus redes sociales. Hola chicos, soy Makani Tera, estoy aquí en la convención de México. Probablemente mi convención favorita ahora mismo porque realmente me encanta. Realmente me encanta las personas aquí. Probablemente son las personas más amigas que he encontrado. Es un gran show, un gran artista, muy alto potencial. Y ustedes tienen que volver el próximo año porque me gustaría ver a ustedes aquí. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Adiós, adiós. Yo no sé cómo los jueces lograron decidir el ganador del mejor tatu de la convención. Todos eran increíbles. Bueno chicos, pues ya estamos aquí con las organizadoras de la primera edición del México Tatu Convention. Nos regalan sus nombres, ¿cómo te llamas? Alicia. Alicia. Aulina Toscano. Aulina, oigan chicas, ¿ya durmieron? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal esta organización? Ya dormimos un poquito ayer. Un poquito ayer. Como duermes y te despiertas con los nervios como cuando tu primer día del kinder, ¿no? De que duermes, despiertas, duermes, despiertas. Y así con la panza llena de nervios de todo lo que está pasando. Oigan, pues cuéntenos cómo ha sido su experiencia en esta primera edición. Toda la organización, si fue muy difícil, si fue muy ardua, si fue todo lo que ha sido. Cuéntenos, ¿cómo va la primera edición del México Tatu Convention? Va mejor de lo que esperábamos. En realidad tenemos muchos años tratando de hacer esto. Han salido algunos detalles, pero todo va muy bien. La gente está muy contenta y nosotros también. Yo pensé lo mismo, especialmente hoy que es domingo veo todos como en un zen, en una paz. O sea, realmente disfrutando la expo. Disfrutando, exacto. Creo que ayer sí fue un momento que estábamos un poquito como desesperados. Sí, pero ya ves a la gente que está feliz y dices, ay, si ellos están felices, pues yo también, ¿no? Exacto, sí. Traswamalina siempre va a ser un relajo en todos los eventos, pero mientras por fuera la gente se dé cuenta que está bien realizado, está nice, pues yo creo que ya es un ganar, ¿no? O sea, creo que la gente está contenta y eso está chido. ¿Cuánto tiempo tardaron para organizar esto? Organizar la convención yo pienso que unos ocho meses aproximadamente. O sea, alrededor de un año se hace esto y eso pensando que están contando, pero ocho meses es poco tiempo y lo logran muy bien, están contentas, están todavía nerviosas. La verdad, yo sí quisiera como más tiempo, ¿no? Porque yo pienso que a la mitad, como a los cuatro meses tuvimos unos cambios muy grandes y sí me gustaría como tener más tiempo organizarnos como desde ahorita, así del pasado mañana y pasar otra vez. Exacto. O sea, ¿eso quiere decir que probablemente sí hay una segunda edición del México Tático Convention? Sí, sí vamos a tener una segunda edición. Ojalá que sí, ojalá que sí, la verdad, nosotros súper bien puestos, yo que estuve aquí, ya estoy feliz, vi muchísimo talento, que creo que si podríamos compararlos con otras convenciones, perdón, ustedes traen talentos increíbles, súper internacionales, la verdad, es un nivel muy, muy padre y la verdad, muchísimas felicidades, chicas, a toda la organización, a todo ser súper rifaro. ¿Dónde podemos encontrarlas? En las redes sociales, a ustedes, a los estudios, a México Tático Convention igual. En todas las páginas de México Tático Convention de Instagram, Facebook y en las páginas de Soul Flower y Radiant. Muy bien, buenísimo, muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ti. 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 Fue tribal Tu Fakistan Tu Fakistan Para las negros Sebra Leona El viaje De Ceres De Gonaudico Y lente de fuertes Tras de luz Tras de luz El Rotterdam Paseó sonista Reprusé las barras Y un pesquero lleno Para luz de panas Fácil con fluj Chabor con cruz Y mis ojos más oscuros Que la noche vive el dulce Buen París Erra civil Soy fuente que están viendo Perro puto que en aquí Si todas las lunas viven Don't you rockers No se rago sin chupa de Miami Yo no Bueno amigos pues esto es un poquito de lo que fue La primera edición del Mexico Tattoo Convention Estuvo super chido, la neta, super recomendable, ojalá lo puedan hacer el próximo año porque hubo de todo, unos talentos de verdad increíbles y pues ojalá les haya gustado este video. Yo estoy super contenta con mi tatuaje, vayan a seguir a mi prima ahora mismo y pues bueno, esto es todo por hoy, yo soy Karol Disturcer, bye! ¡Suscríbete al canal!